y ahora los muchachones como estan muchachones 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 ese viene ahora lleno de su casa con aire acondicionado después que tu has dormido los dos años y la reserva que tu llevas en tu casa cargando agua, sin corriente sin electricidad, picado de boquitos tus hijos colgando sin zapatos el frio de tu casa y llega ese man sin hambre con su estómago lleno bueno muchachones como estan buenos dias, una citacion para que ustedes vayan no, otro vuelto de hambre que te cita lo que te manda es uno flaco bueno entonces ya que tu estas en la de eso lo que viene de arenga política lo que viene en grande para que tu reafirmar para que tu te sientas fuerte eso viene conmigo y dormido de aire acondicionado sabroso desde que llega tu lo sabes grabo estrellona rosao eh muchachos la patria la patria lo llamo a ustedes por una misión que tienen que cumplir y que nuestro deber es internacionalista porque nuestro carácter revolucionario es un carácter internacionalista porque nuestro país fundamentalmente tiene que aportarle ayuda a los pueblos que necesitan nuestra colaboración y la hermana república de Rusia necesita que nuestro pueblo de un apoyo para combatir el fascismo y el terrorismo el odio contra los imperialistas si porque ahora el enemigo va a ser Ucrania también y para allá va eso es mientras no caigan las primeras lluvias la primera lluvia tal vez ustedes resistan pero cuando caiga la tercera la cuarta y la quinta y se esté quince días lloviendo sin parar y el fango pesa y el agua y la nieve y empieza a congelarse la tierra ay mijito y el camión no quiere arrancar porque ustedes como no saben que hay que mantenerlo encendido lo apagan ay mi ay gracias madalena mija está toda la manera de explicar las cosas mi forma mi manera para que la gente se den cuenta de la verdad lo que yo sé que causa risa mi forma de hablar yo lo sé yo lo sé yo soy guajiro que voy a hacer es la única forma más sencilla aparte es la más educada que tengo para expresarme para dirigirme es la mejor porque es tendible elegible tú sabes como esto esto es déjasela caer para que se sienta bien la gente escucha las cosas cuando son más simples todavía tú me entiendes uno ay pero si tú te pones ahora bueno mi gente la filosofía que estamos estamos diciendo que mira el artículo 24 de la constitución de 1940 dice en su incisio 26 que todo el pueblo del cubano no entiende así no porque no ha sido educado de esa forma son muy pocos y los que son capaces de entender así son sordos se hacen los ciegos y ellos mismos se pusieron un cifre en la boca gritan y salen corriendo como mamados tú sabes como es esto el cubano tiene que sentir que es un aroma familiar para que entienda el contenido eso es que el problema que la dictadura le teme a eso pero yo tranquilo ah bueno si las embajadas en Ucrania ya deben de saberlo todos los ucranianos deben de estar preparados hace años le van a dar tremendos recibimientos bien le van a decir welcome fútbol foto ucrania press fuegos artificiales drones 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 mira 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 americanos le dieron unos misiles de esos que se disparan con una cosa que se pone la espalda que no es no es btr esa rusa no 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 eso es cortico oíste esos misiles mira oye salen a cámara lenta primero salen para adelante así y entonces después hacen para arriba y después oye tú no lo ves llegar dice que son dirigidos dice que ya después que ellos marcan ahí dicen que siguen el objetivo hasta el lugar dice que tú no puedes esquivar dice que tú no lo ves ni llegar que tú te sientes segura y de momento ay qué pasó qué pasó brazos para acá piernas por allá no te da tiempo decir nada mira piensa tu familia y entonces después tú lo vas a ver porque allá en Ucrania no hay mono como en África que la dié tú no sabes lo que le dieron a la gente en la cajita que tienen enterranza antifigenia en muchos cementerios vamos a pensar vamos a pensar con cabeza vamos a pensar con cabeza que la cabeza está para pensar cubano así que ya tú sabes está consultada tu africana está consultada tu africana consulta tu africana tira tu chabalongo tú verás que guerra no huela carajo te notas de cita ahí está Julián guerra no huela carajo guerra trae desgracia guerra trae muerte guerra está joder mundo carajo así que ya tú sabes cubano esto es paz y libertad mi socio no te dejes engañar por los malvados de la bala y el partido comunista vendepatria sacrificando a sus hijos por dólares para pagar una deuda que tiene con Rusia y cómo vas a pagar la que tienes con Francia bueno después que te dije que no iba a hablar más del tema chico pero bueno el problema es que todo cae con todo aquí todo está mezclado ellos quieren hacer un batido con nosotros pero lo que va nosotros no somos fruta para ese batido compay a lo mejor a lo mejor a lo mejor emigran para Ucrania ¿quiénes? los soldados cubanos a lo mejor se quedan por allá todo carajo ¿qué? ¿qué? ¿no? ¿qué? le dicen a los rusos ¿qué cosa? ¿qué? ¿cosa guerra? ¿qué? nosotros no vinimos aquí nosotros vinimos aquí como emigrantes tú no ves que es un viaje gratis ay mi madre el paisano está en candela hoy señora está en candela con la y le puso unos amplificadores como que mete candela ahorita pasó por aquí coño temblaba todo el edificio temblaba y bien y le puso y le puso y le puso